muy buena gente que tal están vamos a jugar un arranque con llena de soporte con una idelia de aves que bueno nunca ok este tengo flash pero no voy a estarlo ahí está si solamente me gastamos tiene por si flasheaba o algo y bueno sacamos una kill gratis podría vaquear para comprar poción pero nada una posición más no me hace mucha diferencia el baker sacó la kill lo bueno así que a ver si le alcanza para luego no creo bueno si no el tanto oro lo dio o sea si obviamente fue primera sangre pero bueno le diga por lo menos tendría que hacer un buen snowball acá contra este con este ítem y ok vamos a ver qué sale con este irelia dc que sí ahora se están usando los gris en la botlane pero no sé en late game no no sé si será lo mejor todavía nunca soportía una irelia un jazz o algo de eso pero bueno vamos a ver qué sale si es verdad que los ha de sexta en un poquito nos quedados pero bueno y ya no en el próximo parche que parecía que se le iba a venir un arfeo a todos los soportes de utilidad pero no en realidad ya no se le viene un buffo o sea bueno obviamente va a ser un arfeo porque los ítems de soportes siguen arfeados o sea les van a bajarlo a cierto tiene escudo reliquia le van a bajar a los escudos y curaciones pero lo que vamos a buscar bueno le hicieron un montón de daño tendría que haber reunido soraka creo con esta línea porque con soraka así que se puede aguantar mejor la el poqueo o sea básicamente ahora hace lo que quiere está ok está muerta bueno estoy muerto yo también ok no no fue la mejor línea irelia y él ya de centro comillas es que pasa esto bueno 22 centígrados de control o sea el tipo dijo si les molestaba que vayamos el día dijo le dije que se sabía jugarlo no dijo nada igual es fácil de jugar así que parece que no sabe ni bueno bueno ahí me morí como rita no no pensé que me va a hacer todo ese daño así vi que estaba cargando menos básicos pero no pensé que me iba a guayotear así la mitad de vida gastaron curación no vi si gastaron curación a ver si llegó ah no iba a flashear porque la mataba bueno no la mataba bueno sí creo que la matábamos porque la irelia nivel 1 no sé pero bueno iba a flashear para cancelar el back pero me no llegaba no llegaba no llegaba no llegaba a llegar digamos a cancelarlo y iba a ser un fail ok lo malo que tenemos en el camino y jungla no sé si es la mejor jungla para esta composición o si lo hubiese preferido un jungla un poco más tanque con una irelia dc bueno que irelia tampoco es que sea muy squishy pero lo van a matar de vuelta si lo va a matar de vuelta al otro también de hecho el problema ahora es la línea esta que tiene la q ahí está tiene la q a ver si cubrimos acá esto pero no no podemos hacer mucho es que a ver el irelia creo que con llano no es la mejor idea una una irelia por el hecho de que tienen tengo un irelia bastante malo en cuanto a en cuanto a pil por el escudo que tiene muchísimo cd o sea una cosa es hacerle pila una dc que va a comerse daño cada tanto y otra cosa es hacerle pila una irelia que se va a comer todo el año bueno que igual está porque está trayendo un poco mal la verdad a ver ahí ahí sí que lo hizo bien pero pero antes se comió un montón de daño a irelia y por ende yo también aunque bueno a ver morirme ahí fue un fail mío antes no no me tendría que haber muerto vamos a ver si nos formemos esto no no sí que va a llegar la irelia no lo vamos a dejar vaquear obviamente llegan a no no va a llegar bueno igualmente acá la jodimos bastante con él con eso si no lleva a quedar porque por qué teníamos visión de ahí no no sé ahí está bueno no se lo cancelamos pero se tuvo que mover de ahí bueno me da el básico pero le llegamos a meter la doble vamos a apoyar esto para que pierda lo más posible ahí está vamos vamos a baquear tengo mil mil doscientos de oro casi y bueno el veigar que con la ventaja que tenía pierde línea no sé si le habrá metido un buen guinqueo o qué a ver vamos a sacar esto creo que botas botas o ap ap me vendría bien la verdad la l tiene sentido de control todavía así que no voy a sacarla y bueno así volvemos con botas y algo de ap que es lo que nos vendría mejor qué pasó bueno el shot por lo menos saca una kill así que bien y no hay qué pasó ahí no la camila está acá no murió y la wave llegamos si llegamos a estar ahí acá conmigo mmm creo que el 6 sí que la vamos a tener un poco más fácil para iniciarles aunque es verdad que la nami tiene la ulti para cancelarme pero para cancelarme bueno no mi sino la liria pero por lo menos vamos a tener más más daño bastante más daño porque ahora la liria bueno la liria en realidad tampoco tiene el brillo que es el el power spike de liria digamos le doy el escudo ahí para que farme más tranquila con el ae si bien no es mucho pero bueno quien sea de 16 a de si no se nota con minions no sé si es la mejor línea de control esa en realidad supongo que para evitar un teleport pero bueno no la nami no es muy buena la verdad o sea me podría estar pokeando mucho más y a la liria también si bien es verdad que la guanchoteamos pero no no el que rango tiene esa no bueno no camille es un maltradeo ese bueno a ver tiene tiene todo en sed ah no no me quería llevar esa kill dios sorry no no quería llevarme esa kill mierda pero a ver si tenía flash tenía que tirar el slow pero no me quería llevar la kill con el daño a ver quieren hacerse esto pero lo matamos eh osea uno contra tres lo reventamos pero bueno a ver no tengo ulti pero igual creo que con el lignine no no o o o o o o o o Bueno, viene el Veigar Pero viene un poco bastante tarde, creo Ahí está, matan a uno Tengo que flasher acá Flasheo, tiro esto y... LOL, el daño, ¿no? Y no, no sacó asistencia a la Kai'Sa No sé de dónde salió todo ese daño, la verdad No tengo nada Puedo tirar un escudo, pero creo que nada más No, no puedo hacer más nada acá, me tengo que ir Me tengo que ir y guardear acá porque puede venir el Shin Bueno, hay que vaciar ahora, ¿sí? Ok, ¿qué gris esto? Lo olvidé en el Shin y ya salía Doble, LOL ¿El daño? ¿Cuándo? Bueno, si va 4-1 Era un number 10, sabía que tenía que irme cuando lo dije Pero la idea ya se quedó por dos minions Y bueno, ahora tiran la torre Y le damos dos kills O sea, por eso a veces es mejor abandonar las torres Porque a ver, esto igual se va a caer Y podríamos haberla... Si baqueábamos de una acá No... La llevamos a defender, creo Vamos a sacar esto Y... Bueno, vamos a sacar esto Y sentía de control Lo malo es que la idea le atarró muchísimo en subida de 6 O sea, la gracia de un Breezer es hacer snowball Es verdad que me llevé yo una kill Que no me... Que no me tendría que haber llegado Pero bueno, a ver, la de Nami Si no tiraba la WS Podía flashear y escaparse Y... Y bueno, eso retrasó un poco el snowball Pero... Pero igual, eso que moramos nivel 1 en los dos Fue bastante, bastante malo De farmeo por lo menos no va tan mal Vamos a poner esto acá Aunque no me convence porque... Bueno, no Se va la ward Heraldo No, y la Camilo a 0-4 también Lo único bueno es que tenemos un Vega y un Cho'Gath Que en late game son bastante fuertes los dos A ver si llego Bueno, llegamos a darle el scudo acá No, de vuelta en serio me llevo la kill O sea, ¿por qué no... No terminan una kill ellos? O sea, tampoco... Si alguien me sigue acá lo matamos Pero no, no me va a seguir nadie Ok, me salió a Vladimir No sé qué dices el Vladimir Porque... Si voy a defender esto Ah, no, me matan... Pensé que tenía mucho más daño el Vega Y no, el Vega se mueve también Bueno, ¿por qué no? No llegó a matarla O sea, tenía Midnight Mi W No, no está pegando mucho el equipo la verdad Igualmente tampoco No sé cómo lo emboscaron ahí No, no No me tendría que haber metido en esa pelea El Cho'Gath por lo menos es el único que todavía no murió Ni tomó decisiones malas 0-3 sigue yendo este A ver, vamos a sacar estas botas Y bueno, ya cambiamos esto Todos los kills ya van a poner la Camila igualmente A ver, pero sigo teniendo dos asistencias No es que estoy haciendo KS Si el daño es mío No... Obviamente voy a terminar llevando la kill Pero es inevitable básicamente Si a este lo one shotean así Y no, y me va a matar a mí también No Bueno, no me mata pero Es que no hay nadie O sea, ¿por qué? No, se tira el smite Bueno, vamos a ir a la top lane parece Espero que no maten al Beigar con el sim por acá O sea, está por ahí Supongo que sabe porque lo tenía a misión Es que Dios, o sea Eh, ok Me llevo esa kill Bueno, a ver, me sigo llevando kills Pero a ver, no podía no llevarme esa kill Si podía haberle hecho pila al Cho'Gath Pero... Pero bueno, mejor asegurar a Nami Si no lo podía curar a la otra O hacer algo de eso Y... Ok, viste No, no viene Bueno, bien Aunque igualmente con el escudo y la ulti Creo que no me mataba Y lo terminábamos matando Así que no Bueno, está esto acá Eh... Dios, ¿en serio tiene ese daño? La Camille como que no llega a terminar ni una sola kill Dios, ¿en serio? Ok, Cho'Gath Confiamos en Cho'Gath Cho'Gath Nah, me iba a saltar Y no, no llegó Ahora este A ver si se nos... Ah, se va a morir también Dios ¿Por qué? ¿Por qué piquean Irelia para hacer eso? Eh... Es que... Sí, a ver Tengo cinco kills Pero también soy creo que el que más daño hace Porque ahí la Camille pega menos que yo El... Vamos a sacar... No sé si sacar esto Porque sé el que está pegando actualmente Podría sacar algo de AP Pero bueno Eh... Podría haber ido con curación también Pero ir con curación contra una Nami No es definitivamente... Es definitivamente no es lo mejor Eh... En cerca... No Pero bueno, se me va a escapar Ahí está Farmeamos dos minions Vamos a... Bueno, en la top lane siguen Es que a ver Tengo que defender las torres Tengo que hacer el... Defender las líneas Tengo que hacer todo básicamente Eh... Ok, ese flash Mata a Mil Dios O sea No, no hace nada Mmm... Mura se ve algo Mmm... La van a matar ahí Ok, la matan A ver Tienen Ignite Tienen que matarlo Bueno, sí Lo matan No tenía ulti Lo malo Como digo Confío en el Chobat O sea, el Chobat es el único Que puedo hacer algo actualmente Pero no Va el Sinjago Ahora sí que tienen que va a quedar No sé si darme el escudo Porque a ver Sí me puedo dar el escudo Pero... ¿A quién le doy el escudo? Porque a ver El único que tiene nivel Para pegar ahora es Bueno, a ver Este es... No, es nivel 9 O sea, no le puedo dar un escudo a... A Camille esperando que... A Camille A Irelia esperando que mate a todos Porque no va a tener daño Y a la Camille tampoco A 0-7 Creo que voy a maxear mi full W Porque no... Básicamente necesitamos el daño A Igar tampoco pega A ver si nos mandamos Bueno... O sea, el daño mío es más alto Creo que ahora Que el de todos Ahí está Tiramos el escudo Cerramos eso Bueno, chavates Creo que... Creo que podemos caer acá O sea, hay que tener en cuenta Que tengo la ulti Tengo el escudo también Veigar, 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 Veigar Luego el enserio... Sí, se muere Si no se llegaba a morir Ya era demasiado Pero... Bueno, el escudo la también No, no me quiero llevar esa kill ¿En serio me la...? Dios, ¿en serio me llevo esa kill? Ah, no, no pega nada Eh... Vamos a sacar redención Y... Bueno, esto Después vamos a ver el daño Que estoy seguro que pegué mucho O sea, por eso es que me estoy llevando a la kill No es porque esté haciendo caerse Sino que... A ver, necesitaba si o si maxiarme esto Porque no tenía daño el equipo O sea, el Veigar, como vemos Ahí la mató a la Kaisa Porque yo tiré W primero Que son... 300 y algo de daño Si no, no se iba a morir con la ulti Porque la ulti pega... A menos vida tienen No, no es buena idea mandarse acá Debería saberlo la Irelian Tendría que guardear un poco Pero me da... Me da un poco de miedo No, supongo que se están haciendo esto Como digo, voy a jugar un poco para el Chobat Creo que como vimos en la top lane ahí Aguantamos bastante bien los dos O sea, hicimos un 2 contra 4 básicamente Y no salió bien O sea, yo pegando desde atrás Yo también haciendo coagante Como vemos, o sea Pegó muchísimo, ¿no? No es que hice KS para nada O sea, hice KS Pero también tengo daño Bueno, KS O sea, como digo No es KS Si soy el que está pegando No quiero que me mate Blarimin Bueno, que me pegue la KU Blarimin Porque me va a hacer mucho daño Bueno A ver, como eso Se muere Si lo hacemos bien Tengo que posicionarme demasiado bien Ese es el problema Porque me posiciono mal Me matan Y mi equipo cae como nada Porque no... Sacando Chobat No tenemos a nadie Que haga particularmente mucho Eh, ok Tiro, tiro redención ahí Para que... Por si los livian Que no, no me van a liviar Así que bien Eh... Quemaron todo O sea, no, no tiene... No, sé que era un tele por esto Eh... Quemaron todo Así que debería... Debería estar bien el equipo Voy a... Voy a ir a top lane Porque sé que el SIG no me mata O sea, el SIG me tiene que saltar Para matarme Aunque, bueno Como que le tiene mucho miedo, ¿no? O sea, tanto respeto A un SIG haciendo un Chobat Con 3100 de vida Bueno Eh... Y estos sí que se van a morir Dios mío, a mí Eh... Bueno, no se mueve A ver si lo curamos Bueno Sí Llegamos a salvar Eh... Mmm... Ah, es que me mando acá Y me van a matar O sea... Mmm... A ver Este lo matamos, eh Lo matamos Alguien No, está acá Eh... Wow Lo que se cura Eh... Que tiene que iniciar camino Y yo no puedo iniciarle Porque me va... Me va a reventar O sea, tengo que esperar Que gaste el salto Y ahí mandarme Bueno, ahí está Eh... No Dios Me va a matar esto ¡Ah! Lo que pega 770 Bastante daño Mmm... La cambié Tira en su render ¿No? Eh... No ¿Quién es? El Chobat ¿Por qué? Si va bien Tira en su render A ver Vamos a sacar El... Grial Tienen bastante daño mágico Con este Inami Y Vladimir Pero no estoy teniendo problemas de maná O sea, creo que me vendría mejor vida Bueno, la Irelia que saca una kill Bien Si la Irelia se empieza a friar Estamos bien Porque el Aiden tenemos mejor equipo Creo Aunque bueno Es verdad que los ítems de ADC Están arfeados En... Bueno, no La caixa va a AP O sea, si tenemos mejor equipo en Aiden Porque la caixa AP Es casi un mago Básicamente Eh... No, se escapa Visión No me tienen Todo guardadísimo Eh... Guardé ahí Pero no llego a limpiar esa guard A ver Si, yo tengo 7 kills Pero también soy el que más Eh... Bueno Eh... Casi Tengo 7 kills Pero también soy el que más asistencia tiene O sea que Tengo 7 kills Porque estuve en todas las kills Básicamente No porque haya hecho caixa Eh... A ver si hacemos algo por acá No creo El problema de la caixa Es que me salta a mí Y me revienta O sea Y no tengo mucho Cómo parar el daño Porque al Sinjado Sí que le puedo parar el daño Con el tornado Es alto Al... Es un poco confusa La animación esa De Vegard Al... Al Admir Bueno, me puedo alejar Eh... Si se están haciendo esto Sí, se están haciendo Y se lo van a hacer Ok Eh... Bueno Eh... Igualmente la Camille Estaba por acá Así que tampoco Vamos a llegar a hacer nada Eh... Le vamos a dar El scuba de Elia Vamos a ver esto Dios, el daño Que tiene este Eh... Bueno La caixa que nos revienta a todos Llegamos en daño No, no llegamos Y... Bueno No podemos hacernos ahí La revienta a todos La caixa con Full AP Una caixa AP Pentakill En serio Como que nos hizo un clean up Súper rápido Bueno, igualmente fue daño De Vladimir también Pero sí Irelia A de C Jugándole así El Irly Definitivamente No, no es worth it No sé sacar esto O la... Vamos a sacar la poción Para ver si hacemos algo de daño Aunque no, no No llegamos La caixa AP Ve a más a torres Que la caixa D Así que no Y LOL Y así me sigue reventando LOL Daño que hace ¿Otro cuadra? ¿En serio? Como que caixa AP Es God Tier ¿No? O sea ¿Qué pasó con las caixas AP? Eh... Bueno O sea Eso fue la partida No, no llegamos a ser demasiado No El Irly fue muy muy malo Y vamos a ver los daños Eh... Honor a... Aunque Chobal estaba tirando su render Pero bueno Por lo menos fue el único Que no jugó tan tan mal A ver... Quiero ver los daños Es que sí O sea Somos Los que más pegamos con el tanque O sea No... La Camille pegó 6K O sea No es que me hacía Que me llevaba las kills Por... Por hacer KS Me llevaba las kills Porque pegué Tres veces más Que la Camille O sea Y bueno Sí La Caixa pegó muchísimo Bueno Que no es muchísimo O sea Es que mi ADC Entre comillas Pegó 10K O sea No... Es muy muy poco Y bueno En fin Eh... A menos Por lo menos Intentamos agarrar la partida El único que salió Más o menos bien Con el Chobal No podíamos hacer mucho más O sea A ver Que un Veigar Pegue menos Que una Shanna Tampoco tiene sentido Un Veigar Tendría que haber salido Como con 30K de daño La Irelia con 25 Y ahí sí ganábamos Pero bueno A veces No todas las ranques Se pueden ganar Espero que os haya gustado Para más videos así Y nos vemos En el próximo video